Hoy por hoy los derechos no tienen solo una dimensión individual sino una dimensión social en particular la información se transforma en una herramienta de poder lo que han hecho las constituciones modernas es buscar herramientas y procesos para que la gente cualquiera pueda acceder a la información pública y de ese modo ser una herramienta de control de los ciudadanos que ponen en marcha otros mecanismos que prevén la constitución y las leyes para que los ciudadanos sepan que se hace con los recursos públicos El presupuesto, la posibilidad de poder controlar los electores, los que eligen a esos gobernantes poder controlar lo que ellos hacen con lo cual cuando vuelve a haber elecciones tener información fehaciente para formarse opinión de si los tienen que volver a elegir o no si quieren hacer una crítica o también formarse opinión de cada una de las decisiones o algunas que le interesen que se van tomando en la medida de la gestión La posibilidad de tener acceso a una información completa fidedigna, detallada y no solo la que el gobierno o el Estado tiene la intención de darte o de no darte es fundamental para tener una ciudadanía digamos consciente y una democracia plena La ley 104, la ley de acceso a la información abarca al Estado en todas sus formas abarca al Estado en sentido lato Es por eso que abarca la administración centralizada, descentralizada, desconcentrada pero también abarca órganos no gubernamentales abarca entes públicos no estatales Aquellos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le delega el ejercicio del poder policía y el otro alcance que tiene muy claro para aquellos que no son expresamente órganos estatales son aquellas actividades privadas aquellas empresas privadas que prestan servicios públicos por la condición de servicio público o que reciben algún tipo de subsidio la obligatoriedad que impone la transparencia hace que cuando se reciben subsidios por parte del gobierno esas empresas deban brindar también toda la información en relación con el destino de esos fondos y la utilización correcta de los fondos públicos Lo que define que un organismo o una institución se encuentre alcanzada por la ley 104 esto es que nosotros como habitantes tengamos derecho a exigir que se nos dé la información que tenga documentada esta institución o este organismo es el hecho de que ejerza potestades públicas Hay que tener presente, digamos, que rige en la materia lo que se llama el principio de máxima divulgación esto lo viene diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Corte Suprema de Justicia ¿Qué quiere decir el principio de máxima divulgación? que en principio, como regla, todo es información que hay que entregar las excepciones tradicionalmente tienen que ver con proteger la intimidad de las personas, de terceros con cuestiones que hacen a la defensa, digamos, nacional o a seguridad pública La ley 104 de acceso a la información es bastante clara cuando determina cómo se cumple acabadamente un pedido de acceso a la información y en ese sentido se requiere que el organismo público ponga a disposición del particular requirente todos los documentos sobre los que tiene custodia los haya producido o los tenga simplemente como antecedentes de los actos que emite o de las funciones que incumple los tiene que poner íntegramente a disposición de quien lo solicite quien ejerce el derecho a buscar información solamente puede ver satisfecho ese derecho cuando la información les brindada totalmente La información tiene que ser completa, tiene que ser veraz o sea, tiene que ser verdadera, tiene que ser adecuada tiene que estar dada en tiempo útil, ¿no? porque si alguien pide algo y se tardan meses quizá cuando le dan la información ya esa información no le sirve no tiene que ser ambigua también o sea, si se pregunta determinada cosa no tiene que ser así, relativizada tiene que ser precisa La reinformación sea clara, transparente y que la pueda entender desde mi sobrino de 6 años hasta mi mamá de 84 La restricción es que debe tratarse de información existente Pero esto hay que evaluarlo muy en contexto porque hay cierta información que el Estado tiene la obligación de tener y de generar porque se lo dicen otras normas Entonces, cuando se trata de información que hay normas que le dan al Estado la obligación de tenerla cuando un particular se la pide el Estado no puede decir ah, no te la puedo dar porque no la tengo porque eso sería avalar que está incumpliendo otra cuestión En la falta que incurre un organismo estatal al no tener una información que debería ser pública y no la posee es claramente una omisión entiendo yo, inconstitucional Cualquier decisión que adopta la administración cualquier acto administrativo de alcance particular general cualquier actividad que puede vulnerar nuestros derechos o que ni siquiera lo hace que simplemente a nosotros nos interesa como habitantes nosotros tenemos la posibilidad de pedir esta información a la administración si el Estado no responde tenemos la posibilidad de acudir a la justicia para pedir que esto se haga Nosotros, que somos los jueces competentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para intervenir en estos procesos aplicamos el Código Contencioso Administrativo y Tributario que es nuestra norma procesal El proceso por el cual se le pide a la justicia acceder a la información en la ciudad está calificado como un amparo y el amparo es un proceso gratuito la única excepción es que la parte actora el que promueve el juicio litigue con malicia fuera de ese supuesto el amparo es gratuito además la ley 104 dice que el acceso a la información es gratuita salvo que se requiera la reproducción de documentos y en ese caso son a cargo del solicitante Si yo al gobierno de la ciudad le ordeno en los términos de un proceso de amparo de ley 104 que le permita acceder al ciudadano si no cumple está de alguna manera incumpliendo una obligación de hacer La ley en particular prevé que el funcionario que obstruye o entorpece el acceso a la información que fue requerida incurre en una falta grave y se va a reflejar en la carrera del funcionario que haya incurrido en esa falta Generalmente lo que termina ocurriendo que para cumplir estas sentencias si no es de alguna manera cumplida voluntariamente por la administración se les da un plazo y se les impone una multa a los funcionarios que pueden ser incluso progresivas que irán en cabeza del funcionario el máximo funcionario del área que debería haber en este caso contestado o dado esa información y no lo hizo Puede ocurrir que durante la tramitación del proceso el gobierno demandado acerque la información que la parte ha requerido primero infructuosamente en sede administrativa y después en sede judicial En ese caso nosotros decimos que el juicio quedó abstracto Además del decreto 1172 a nivel nacional hay varias otras normas que regulan la materia está la ley nacional de presupuestos mínimos en materia de acceso a la información ambiental también a nivel de todo lo que es el manejo presupuestario financiero del Estado hay leyes nacionales que establecen la garantía de la publicidad de todo lo que es este tipo de información En el ámbito de la ciudad que es el ámbito que nos ocupa la constitución de la ciudad en el artículo primero refiere que estamos en una democracia participativa yo creo que eso dice bastante después dice que sus actos son públicos se aplican también muchas de estas normas nacionales las constitucionales por supuesto las de tratados internacionales las de leyes de presupuestos mínimos ambientales también y después la ciudad tiene sus normas constitucionales específicas que esto esté incluido como una manda constitucional desde hace más de 20 años ha permitido desarrollar una jurisprudencia me parece también en todo este tiempo a nivel local que es casi avanzada en relación con lo que tiene que ver con el derecho constitucional federal o el derecho constitucional provincial en general en nuestro país La ley es clara es absolutamente comprensible en términos muy sencillos a qué información se puede acceder cuáles son los documentos que los demandados los órganos del Estado tienen que proveer hay muchos ciudadanos que lo requieren también ONGs y también funcionarios o legisladores que han utilizado este mecanismo y en la ciudad ha sido provechoso Una sociedad informada en forma adecuada está en un mejor escenario para poder defender sus derechos A veces parece que el gobierno dice ah bueno ya está A publicado B incorporado en una página web y con eso está cumplido y el tema es que el mandato que tiene el gobierno el mandato que tiene el poder ejecutivo el poder legislativo y este propio poder judicial es que la información realmente se conozca no que se haga pública sino que el ciudadano tenga acceso a la misma para poder utilizarla porque de esa forma estamos empoderando al ciudadano Lo óptimo lo ideal en un sistema de acceso a la información pública es que el particular no tenga que llegar al poder judicial o que esos sean los casos más extremos lo ideal es que digamos ante una solicitud ante la administración la administración entregue la información en ese plazo de 10 días prorrogable por otros días que le establece la ley o mejor aún ya digamos bien entrados en el siglo XXI lo ideal es que la máxima cantidad de información posible esté generada y puesta a disposición directamente de la ciudadanía a nivel páginas web Lo que no debemos olvidar es que por ejemplo la Corte Suprema de Justicia ha dicho ha dicho en un caso Cipec de hace unos años que en realidad la información no pertenece a los gobiernos la información pertenece al pueblo y como tal digamos el gobierno puede ser justamente por el sistema representativo de gobierno quien tenga esa información pero es el ciudadano quien es el titular de esa información y como tal puede solicitarlo es fundamental porque es la manera de controlar lo que hacen nuestros representantes aquellos a quienes elegimos de manera inmediata o mediata deben dar cuenta de todos sus actos y por eso es importantísimo que exista transparencia que nosotros podamos controlar y que no haya limitaciones impropias a nuestro acceso a nuestro información la clínica o llo o 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 CC por Antarctica Films Argentina